Julio inicia el periodo en el que se reportan las mayores demandas de electricidad en Cuba. Esta sesión enfatizó en lo indispensable de reducir curvas de consumo. Hay una merecida vacación, un merecido verano, pero la mejor forma de asegurar el verano es con el tema de la energía. Una de las cosas para asegurar el verano es con la energía. ¿Qué vamos a hacer nosotros desde nuestra estructura para asegurar más el verano? Una parte está en la generación, que se ha hecho tremendo esfuerzo. Ahora nos queda todo lo que podamos hacer con el tema del consumo. Especialistas expusieron resultados y experiencias de un estudio realizado en el país de forma simultánea el pasado viernes 30 de junio. Hicieron un total de 5.900 inspecciones y se detectaron alrededor de 1.000 deficiencias. Quiere decir un 32% aproximadamente se pudo detectar en las inspecciones. Quiere decir que hay todavía potencialidad. Entidades que todavía mantienen el aire acondicionado encendido en el horario pico. Estamos hablando que el horario pico es el horario de máxima demanda y donde es necesario reducirla precisamente para minimizar las afectaciones en la población. El objetivo principal es mantener las producciones y los servicios que son los que van a dar el desarrollo económico al país. Pero hacerlo con eficiencia y moviendo las cargas, desplazando las cargas de los horarios pico. El rigor en acciones de control, entre ellas las autolecturas en entidades estatales, fue asunto argumentado. La electricidad hay que controlarla todos los días. La electricidad es un chorro de combustible que viene por un cable y usted tiene la bomba en el centro de trabajo. Y entonces tener un aire acondicionado administrativo después de las 11 de la mañana no es razonable. ¿Qué es lo que tiene que hacer la provincia? Un análisis también a partir de los municipios. Que ningún municipio pase del consumo. Que se logre ahorrar eficientemente. Analizar con los incumplidores. Y a nivel del país nos toca también. Tiene que haber un gran esfuerzo y el objetivo principal de este Consejo Energético es para que se consuma menos. Que se consuma lo necesario. Que se logre hacer un uso racional de la energía. Antes de concluir estos análisis, la indicación de que cada una de las medidas en el sector estatal tendrán seguimiento constante en próximas sesiones. Y la convocatoria a la población a contribuir desde los hogares con el uso racional de la energía. Bernardo Espinosa, canal cubano de noticias.